Hacerlos entender de que deben permanecer en sus casas porque ese es el fin último de todo este operativo que lo estamos haciendo. ¿El nivel de tránsito hasta el momento los sorprendió? No, no nos sorprende porque hemos blindado todas las rutas principales de acceso a la ciudad y lo hemos dejado una sola vía de acceso al centro o microcentro. Es por eso que hay muchos vehículos, ¿no? ¿Pero es la cantidad que ustedes deseaban o esperaban? ¿Es poco? ¿Es mucho? Nosotros calculamos que es mucho, ¿sí? Debería ser mucho o menor, debería ser mucho o menor. La gente debe entender que esta batalla la vamos a ganar cuanto menos salimos a la calle, ¿sí? Y la idea del procedimiento y todo el operativo que lo estamos haciendo con gendarmería, con prefectura, con policía de seguridad de aeropuerto, con policía federal, el ejército argentino está cumpliendo una función de logística sumamente importante en una de las pocas provincias también que el gobernador ha podido lograr de que el ejército participe activamente, ¿sí? Y bueno, eso adelantado al tiempo en que se ha alargado todo este operativo dispuesto por el gobernador. Ustedes saben de que el gobernador, lo decía otro medio, nueve días antes de que el Poder Ejecutivo de la Nación decrete el aislamiento solidario. Nosotros, desde la provincia, ya se estaba dictando el decreto de emergencia sanitaria y epidemiológica, y eso hizo a que la provincia de Misiones se pueda adelantar en todos sus operativos de controles en los 31 pasos fronterizos que tenemos, más los pasos interprovinciales. Hacer el blindaje, tenemos más de 40 operativos internos, además de los controles de frontera, con las fuerzas, todo mancomunado con las fuerzas federales, y eso nos ha posicionado, por así decirlo, en la zona del NEA como la provincia, que no tiene su primer caso positivo hasta el momento, calculo que lo va a ver, pero es como dijo el gobernador y el ministro de Gobierno, cuanto más lejos se dé ese primer caso positivo, más chances vamos a tener de enfrentar esta pandemia. ¿Habó alguna demora hasta el momento? Varias demoras. En toda la provincia, en lo que van de todos estos días, y desde que se decreta el pasado viernes el aislamiento solidario, hemos pasado los 800 detenciones y más de 116 entre vehículos y motos que se han secuestrado en toda la provincia. Cabrera, los que son interceptados, ¿la mayoría pudo justificar por qué está transitando? No les sabría decir en cada caso en particular, pero vemos que algunos que transitan deben tener su constancia de empleo firmado porque están trabajando en el sector de abastecimiento, y eso es bueno aclarar también que se sepan en los medios que el salvoconducto es un acta que se firma, pero solamente para casos excepcionales, llámese traslados oncológicos, atendimiento de diálisis, traslados de farmacia, de atendimiento a discapacidad, y el resto que son exclusivamente para eso, trasladarse en rutas interprovinciales o rutas internas o provinciales de una punta de la provincia a la otra, o caso de fallecimiento como hemos tenido estos días, donde los familiares deben llevar el cuerpo de su familiar a otra parte de la provincia, para eso es el salvoconducto. El resto de los empleados que trabajan específicamente en comercio o en zona de abastecimiento únicamente deben manejarse con una constancia del empleador o el gerente de su negocio o de su empresa, que es lo suficiente para poder circular. ¿Cuál es el comportamiento del misionero hasta el momento? Hemos ido avanzando y ustedes saben que nuestra sociedad ha madurado en estos días con respecto a la situación que estamos viviendo, y hemos notado que están siendo muy solidarios solo ver las ciudades como quedan vacías a la noche o a la tarde, pero bueno, siempre hay un grupo reducido que parece que no entiende la situación que estamos viviendo, y es ahí donde queremos atacar, digamos, con las infracciones y las detenciones que sean necesarias, ponerlo a disposición de la justicia, y después la justicia va a determinar qué tipo de sanción, si es una inhibición de bienes o una multa por haber quebrantado, digamos, este decreto. ¿Cuántas fuerzas están participando de este operativo? Todas las fuerzas federales que ustedes conozcan que están en la provincia, llámese gendarmería, prefectura, policía de seguridad del aeropuerto, policía federal, el ejército, la policía de la provincia, y no debemos olvidarnos, por supuesto, la institución más importante en este flagelo y en esta batalla, que es salud pública, que está en la primera línea de acción, digamos, y nosotros desde nuestro puesto, desde nuestros lugares, desde nuestros hogares, debemos apuntalar para sostener este trabajo que están haciendo ellos. Se van a ir repitiendo en todo lado, en toda parte de la provincia, en todo punto de la provincia lo que se busca es blindar, vamos a ver qué más podemos hacer, todo es poco en este momento, pero la gente debe entender que la única manera de que los misioneros venzamos a esta batalla es quedarnos en nuestras casas. Como lo menciona, estamos realizando un operativo, no solo en este lugar, hay ocho puestos más específicamente distribuidos en lo que es la ciudad, la idea es que la gente tome conciencia de lo que es el operativo sanitario, ver por qué se está desplazando, ustedes como se dan cuenta hay mucha circulación de vehículos, de motos, de personas, entonces el operativo consiste en ver cuál es el justificativo de estas personas para en este momento estar desarrollándose o distribuciendo por la ciudad, digamos. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para la gente que no cumple con las medidas de prevención? Bueno, lo que establece en este momento el DNU, o lo que nosotros estamos también estableciendo, consensuado con el Juegado Federal, se le hace un acta de notificación, es una notificación administrativa, se lo traslada a la comisaría, a la comisaría jurisdiccional, y la persona si vuelve a reincidir, sí, ya amerita una detención. Ese sería específicamente el caso. También en el caso de los vehículos, también implica una situación, porque hemos notado al pasar de los días que la gente por ahí dejó tanto de caminar, pero está circulando en vehículos, en motos, y hay situaciones por ahí que no meritan, no están justificadas dentro de las excepciones que establece la norma. ¿Cuáles serían las excepciones? Las excepciones por ahí específicamente, lo que son personas que están trabajando en el rubro alimenticio, lo que es transporte, por ahí también aclaro lo que es de materias primas, estamos teniendo por ahí ciertos inconvenientes, que la gente que hay, claro, que no se está paralizando la producción, como así, los alimentos, también, por ahí quiero dejar en claro también la constancia, la constancia de salud o conducto, eso son para casos excepcionales, eso son para gente que tiene problemas para salir, tanto de la ciudad posada, porque hoy tenemos el problema que todas las comisarías están aborotadas de gente pidiéndose salud o conducto, y a nosotros con una simple, en el caso de ustedes, con una credencial de su trabajo, con un uniforme, ayer me tocó un caso de una señora que iba a buscar medicamentos, no era un horario vital, pero seguía buscando la formancia de turno, y bueno, ¿qué tiene señora? Tengo un recetario acá, bueno, eso ya me sirve, entonces hay que justificarnos más la actividad que está realizando esta gente. Aparte de la policía de la provincia, ¿qué otra fuerza está trabajando acá? En este momento el operativo es en conjunto, bueno, desde el primer día, hay una mesa de trabajo en ese sentido, está la Policía Federal, Gendarmería, PSA, Prefectura Navarra Argentina, y bueno, también se ha sumado lo que es el Ejército, ustedes creo que a esta altura ya saben, lo que es la parte de recorridas prevencionales, y la Fuerza Aérea. Bueno, se ve también que se está bajando la gente de los colectivos, que no es solamente auto y moto, sino también los colectivos. Sí, se suben los colectivos, y persona por persona, se identifica y se verifica qué actividad está realizando. Antes que me olvide, los inspectores de tránsito también, acá también están trabajando salud pública muy fuerte con nosotros, no quiero dejar de lado a esta gente, y bueno, el operativo, como les dije, se sube, tanto en los vehículos, persona por persona, que justifique por qué anda la vía pública en este momento. Hay una restricción al respecto a eso. Muchísimas gracias. Gracias.